¡Hola, hola, hola! ¡Camaróncico! ¡Hola! Yo soy Jorguito Beteta y qué lindo, qué lindo que la Navidad nos dé la oportunidad para detenernos y pensar en lo más importante. Gracias porque allí están ustedes, oyentes sonrientes. Gracias porque ustedes son nuestra familia y con la familia la Navidad se pinta de color con nuestras emociones más profundas. Porque la Navidad es ese dulce espacio donde la música, los recuerdos, los abrazos y las risas nos unen de zona en zona, aquí en La Sabrozona. Les acompañamos con buenos programas y buena música, les complacemos y lo hacemos de corazón. ¡Estimados amigos! Los saluda su amigo Víctor García, el compa. La Navidad es amor, es entregarlo todo, es desearles de buena fe todo lo mejor a los que están a nuestro alrededor. La Navidad es compartir, pero también es recordar a las personas que se han ido. Hoy, ¿qué tal si esta Navidad celebramos con alegría? ¿Qué tal si esta Navidad elevamos una pregaria al cielo? Damos gracias a Dios por las cosas buenas que nos han sucedido. Y pedimos que nazca en realidad en nuestra familia el niño Jesús. Que pases una feliz Navidad y que siempre escuches de zona en zona La Sabrozona. De zona en zona, se está escuchando La Sabrozona. Les acompañamos con buenos programas y buena música, les complacemos y lo hacemos de corazón. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su amigo Wilson Estuardo el Cucu. En esta época de Navidad recordemos el verdadero sentido de esta época. No solamente los regalos y lo material, sino ser agradecidos, dar gracias por lo que tenemos, por nuestra familia, por nuestros seres queridos. Que en esta época no importe tanto lo económico, sino tener a nuestra familia unida. Podemos agradecer por lo que fue, por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar y por lo que venga. Desde la cabina de La Sabrozona, les enviamos nuestros mejores deseos, acompañándoles con buena música y juntos a celebrar la Navidad. De zona en zona, se está escuchando La Sabrozona. Les acompañamos con buenos programas y buena música, les complacemos y lo hacemos de corazón. Un abrazo amigos de La Sabrozona, yo soy Mari y espero que en estas fiestas de fin de año, sus rutinas se transformen en aventuras, sus enfados en sonrisas y sus tristezas en esperanzas, para que de corazón a corazón sigamos disfrutando de la programación. ¡Feliz Navidad les deseo desde lo más profundo de mi corazón! De zona en zona, se está escuchando La Sabrozona.